Así que, no lo dudes, este audiolibro, directo, breve y claro, te mostrará cómo poner tus manos en el volante de tu propio futuro, pisar el acelerador de tu propia vida y avanzar más rápido y más allá de lo que nunca imaginaste posible. Te deseamos mucho éxito en los emocionantes meses y años que se avecinan a medida que pones en práctica estas ideas. Introducción por Brian Tracy En una ocasión, un joven le dijo a un filósofo, «La vida es dura». Un poco pensativo, el filósofo le contestó, «La vida es dura. ¿En comparación con qué?». La vida es una oportunidad maravillosa y preciosa. Para muchos de nosotros, hoy, nuestra vida está llena de oportunidades y posibilidades que nunca antes habían estado a nuestro alcance. Este es el mejor momento en toda la historia humana para estar vivo y, en todo caso, los próximos años proyectan ser mejores y más brillantes. Benjamín Franklin afirmó, «Valoras la vida, entonces no pierdas tiempo porque de él está compuesta tu existencia». Lo que he descubierto es que la mayor pérdida de vida y tiempo no está implícita en la tradicional lista de interrupciones inesperadas, emergencias, visitas sin cita previa o llamadas telefónicas que recibimos a diario. El mayor desperdicio de vida ocurre cuando las personas viven sin metas, sin un significado ni un propósito claro. De ahí que el viejo dicho de «No planear es planear para fallar» sea 100% verdad. Muchas personas viven su vida como la del perro que se la pasa persiguiendo conejos en un campo, pero sin cazar ninguno. Primero corre tras uno de ellos y, de repente, aparece otro conejo. Entonces, el perro se desvía y se va a perseguir a ese segundo conejo que surgió a su vista. Y justo cuando ya casi lo atrapa, aparece un tercer conejo y el perro cambia de nuevo su rumbo y ahora se dirige a alcanzar a su tercera presa. Por supuesto, el resultado de tan ardua faena es que terminó el día agotado y sin capturar a ninguno de los tres conejos. Esta es la historia de demasiadas vidas y carreras. Debido a que las personas no tienen claridad acerca de sus metas y objetivos, van de un trabajo en otro, persiguen una oportunidad de inversión y luego quieren dedicarse a otra cosa. Entran en una relación y luego saltan rápidamente a otra. En fin, pasan años y décadas sin lograr mayores metas por su falta de claridad y enfoque. Tu habilidad para enfocarte y concentrarte en línea recta hacia una meta claramente definida es esencial para lograr cualquier cosa por la que valga la pena luchar. Por eso, a lo largo de estos capítulos, te mostraremos cómo hacerlo. Te explicaremos paso a paso un sistema de establecimiento y logro de metas que podrás usar y aplicar por el resto de tu vida hasta conseguir lo que realmente deseas, más rápido de lo que te imaginas. Cuando yo era adolescente y abandoné la escuela secundaria, lo hice porque quería ver el mundo. Así que, a medida que avanzaba, trabajé lavando platos, fui obrero de construcción de fábrica, de rancho, marinero en un carguero noruego en el Atlántico Norte y finalmente como obrero agrícola, durmiendo entre el heno en el establo del granjero que me contrató y comiendo con su familia. Cuando ya no pude conseguir un trabajo manual, entré en el mundo de las ventas directas y empecé a ganar comisiones. Las cobraba a diario, pues tenía que pagar mi habitación cada noche. Un día, sentado solo en mi pequeña habitación, tomé por impulso un pedazo de papel y escribí una lista de las metas que quería lograr en los próximos meses. No supe cómo, pero de alguna manera perdí aquel papel y nunca volví a encontrarlo. Sin embargo, en 30 días, mi vida había cambiado. Mi objetivo principal era ganar más dinero proveniente de mis ventas. Así que, a la semana siguiente, me inventé un método de venta que funcionó mejor que cualquier otro que hubiera probado hasta ese momento. Obviamente, al usarlo… Gracias.